No sé, esa chica es similar a corregal Quiere, tú, quiere ser el primer lugar No habrá personas que le manden la Ellas usaron un camuflado, mi señor La chica se suelta así berrao con el yankee Llueve en los brasiles y los panties, ¿qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perry como Katy, wow La chica se suelta así berrao con el yankee Llueve en los brasiles y los panties, ¿qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati Pa' que te pongas perry como Katy, baby Suelta, salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta, esto es por las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Esa carita me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor, pero tengo aquí la receta Dale más, tú eres la que rompe la fiesta Rompe, 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 yo te voy a virar No hacemos virar, tu amiga se acepta Se viste de buena, pero ella es mala Una gata ganta, el que te dispara Ese culo sube y baja como un impala Guayando la villa terminamos la sala Si necesito un update, Gary te lo instala Hangue en la semana, hasta el fin de semana Tú y su cartera es cara Los bolsillos llenos, Lucas, what? Terminamos en Dalai Suelta, salió sin permiso con toda su nena Dale una vuelta, esto es por las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Quiero más rojo y hacke, dime lo que es laque Si yo tiro el hacke porque maten el ataque Ataca, 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 te penetro como en basque La nena es poderosa, se queda con toda la callosa y ah Le gusta poner las reglas al revés Ella es la que manda, se monta y va Si tú sabes montar dale pa' aquí Ven, ven, ven Esa carita me dice que tú eres inquieta Ya no soy tu total pero aquí tengo la receta Ella tiene chocha, culo, teta, la combi completa Yo te voy a virar, nos vamos a virar esta noche si aceptas Suelta, salió sin permiso con toda su nena Dar una vuelta, esto es por las naturales Y las que están hechas no dejan sospecha Cuando se portan mal nadie se da cuenta Pero yo sí La chica se suelta así berrado con el yankee Llueve los faciales y los panties Tú dime si te busques la Bugatti Pa' que te pongas berri como Gatti You know who's this, man? Legend Eddie Rao Wow, otra más Cabra Ey, Rao La cabra El zorro El zorro El zorro Esa chica si mirar es por allá Quieres tú, quieres ser el primer lugar No hablo más solas que es moderno Ellas se hacen un camuflaje Vistar 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 Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser un timonía No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, baby Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes en la cama detendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se les niega un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Yo pongo la cama que ya pongo el creepy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana en la ventana mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo más gastaste intentando algo serio Ya sé, que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Con mi malicia te empiezaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de esnuda con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y esta es mojita pensando en mi Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero yo si no Pero yo si no Bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en la noche Hoy en la noche es eso Si vienes Tu supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Only on the drums Ahora supe que no sería fácil superarte Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Ella se luce si la veo bailar Puede ser pasajero Vive en el extranjero Disfruto el momento Estoy viviendo ligero Y haciendo dinero Pero no tiene precio Como ella lo hace Te juro que no exagero Sigue ahí chica Please moviéndote así Rosando Su piel pidiendo Rifle y la ven Conmigo van a amar Let's see Pa' todo me dice que sí Yo la tengo en vigilia Baila y la teman la envidian Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Mami rica Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Vamos a darle con dos Estamos fuera de control Las caras que no tenemos No se esconden Llegó el tiempo de los dos Y hasta que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros No podemos hablarlo jamás Esta vida lo que nos pasa a nosotros na' más Pa' que goce Y si te pregunta mama Yo no te conozco Y tú no me conoces Mira que raro nos miran baby Son un problema que griten baby Por más que hablen baba La tenemos clara No le hagamos caso a los haters No hay seguro compulsorio que aguante este choque Tenemos que aprovechar no teme desenfoque Roce y toque a lo foque Así vas a gritar cuando te toque Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Y yo me la disfruto Uh la la No sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar Yo la tengo en vigilia Baila y las demás le envidian Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Yo la tengo en vigilia Baila y las demás le envidian Se perfuma con el Kilian Cualquiera se reconcilia Full power My towers baby Party junkie my towers Play and skill Baila y las demás le envían Baila y las demás le envían Cualquiera se reconcilia 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 Que vivan los pobres, 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 que vivan los pobres Hay carterita, hay carterita, nunca se me acaba, tengo cuarto en uso en Suiza. Totos tígueres los que son un ingrato, en el 2009 yo ripiaba dos aparatos, a nadie le hago rato. Me muevo por los bloques, al que se busca los quieren ver los barrotes. Yo tengo 15, con la corona y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona. Dando para por tu zona el que la chapa la sazona, un millón de los verdes en la tarjeta y no se clona. Lo mío no acepta, yo le doy derecho a Patulco si caigo, tengo lacones de Mazatlán, controlo los barrancos. Los bancos no me aguantan demasiado efectivo, 105 millones sigo activo. Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafica. Que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los pobres, que vivan los ricos. Si tengo que traficar pa' buscarme la trafica. Que vivan los pobres, espero que también vivan los ricos, respeto pa' el que está joseando desde el chamaquito. Atrás de los cuartos cometí mucho delito, ahora con el que rula y el que yo me identifico. Nomás ponte a pensar, ¿quién quiere vender perico? Es la adrenalina que te pone, anda bonito Hay que riegar semente a nadie, usar gorrita Hay que ponerse caliente en la cadena y los anillitos Anda duro, es mejor una tanita No empiezo que den olla y que frene la plantita Dios que me cuide, que ando duro en la pista Yo quiero tener cuarto y dale al que necesita Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico No es lo mismo llamarlo que verlo llegar ¿Ustedes creyeron que estaban entre las estrellas? Y eran cucullos La cabra, ando con el mejor del planeta El animal, el criminal de Bex Roche RD, la cabra El, el, Leo Kiko el de los algas Al loco Hey ¡Suscríbete al canal!